¿Puiste que yo nunca he visto el video de eso? ¿Nunca lo he visto? Y no lo quiero ver. Él me dice que no se juntó con ella, nunca nada, solamente por internet, que la primera vez que la vio fue porque yo se la presenté. ¿Pero no te da miedo o no te despiertas sospechas que sí se hayan juntado? Obviamente que sí. O sea, lo primero que yo hice fue hacerme un chequeo completo. Examen 2 de IH y todo. ¡Examen 2! Si es que se juntó o no se juntó, para mí esto igual es una infidelidad. ¿Te sentiste traicionada como mujer? La justificación de Anita Alvarado fue decir que Angie era una niña. ¿Tú sientes que el pecado igual lo cometió? De repente cuando uno es chica comete hartos errores. ¿Lo está justificando? De cierto modo, sí. Yo no la culpo a ella 100%. Yo creo que el único culpable de los dos es Jorge porque ella no era amiga mía. Yo de verdad que a Angie no la odio para nada. Pero a Miguel que estaba casado conmigo era Jorge, no a ella. Yo lloré con ella por teléfono. Yo cuando ella me llamó por teléfono, primero me llamó su mamá. Hablé un rato con su mamá y yo dije, mira Anita, yo no puedo decir nada de Ana Alvarado porque ella nunca me dijo un garabato, nada. O sea, me conversó y me dijo, pucha, yo lo siento tanto. Y de verdad que yo le creí porque me lo dijo súper en serio. ¿Le sigues creyendo? Sí. ¿Te arrepientes de lo que has pedido en Facebook? Yo creo que es un momento de calentura total. O sea, yo creo que cuando tú estés con los humitos de arriba cometí hartos errores. Yo creo que fue un error. Nosotras vamos a ser familia toda la vida. Queramos o no queramos. Lo mismo con el Claudio. El Claudio es mi cuñado. Y toda la vida lo va a hacer. ¿Te molestaron las palabras de Tansa? A mí Tansa no me conoce. No me conocía. Nunca me había visto en mi vida. Y a mí me sorprendió hablar de esas cosas de mí. ¿Qué le dirías a todos aquellos que dicen que tú sigues manteniendo esta relación porque eres una mujer interesada? Si fuera por interés, a mí me conviene mucho más estar separada por sí. ¿Por qué? Porque me conviene mucho más estar separada por sí. Si fuera una mujer interesada, teniendo pruebas de infidelidad o cosas así, a mí me conviene mucho más estar separada. Intrusos. Esto es solo un adelanto de la entrevista que le dio Alfombra Roja a Daniela Aránguiz. Y en este adelanto ella cuenta absolutamente todo. Y detalles impresionantes que no contó, por ejemplo, en el programa Fruto Prohibido. Como, por ejemplo, que cuando se enteró de esta infidelidad a través del chat de su marido, ella se fue a hacer exámenes. Exámenes de sangre, de todo, porque le había dado asco, quizás, ¿qué cosa? Por las dudas. En fin, por las dudas, pero parece que tiene que hacerse exámenes bien seguido porque hemos escuchado infidelidad de Mago Amiria. No, por miles. O sea, sí. O sea, ¿para qué estamos juntos? Y otra cosa me llama la atención Daniela Aránguiz. Menos mal, menos mal que no iban a abrir la privacidad, que no iban a hablar del matrimonio. Estamos enterándonos casi de todo lo que hacen en la cama. Ese es el punto. Yo creo que fue, además, esas declaraciones. Contar lo que hizo, lo que tuvo que hacer o lo que va a hacer, con su marido o con su cuerpo, lo encuentro ya exagerado. Pero Andrés, ella dijo en un momento que iba a contar su verdad. Y llegó el momento de que ella debe contar su verdad. O sea, se le ha criticado mucho por su actuar. Y esta oportunidad fue gratis, exactamente. Se le ha criticado mucho por su manera de actuar, de que está al lado de Jorge y le perdona a todo Jorge, porque es una mujer interesada. Y ahora, ella misma cuenta que ella sigue con Jorge porque está enamorada, que lo pasó mal, precisamente, con esta infidelidad. Que habló con Angie, que lloró con Angie, con Anita. O sea, relata todo desde su perspectiva. Cuando se ha hablado mucho de tu vida privada, ¿tú no puedes salir a defenderte y a contar tu verdad? Yo creo que sí, Julita, pero creo que es el tono lo que a uno le llama la atención. ¿Cuál es el tono? Estilo como, yo me tengo que ir a hacer todos los exámenes. Como que, este gallo anduvo por cualquier parte. Y creo que eso es no tenerle respeto a tu marido. Porque tú puedes decir lo mismo, esto me afectó, esto me hizo reflexionar. Pero ir a contar que te tuviste y quería hacer los exámenes de sangre. ¿Pero tú crees que ella no está pica? ¿Ah? ¿Tú crees que ella no está pica? ¿Ha quedado como la gran correa de este país? Sí, pero una cosa es estar picado y la otra es usar un tono de falta de respeto. Yo voy a hacer una sola pregunta. A ver, pregúntete, pregúntete. ¿Quién es dueño de la vida privada de cada uno? ¿Uno? Ok. Entonces cada uno es libre de contar lo que se le va a reclamar. No reclame. No, estoy diciendo que... Estamos capuchando, dueña. No, estoy diciendo que es válido que ella haya contado sus historias. No, porque Ricardo la está criticando que, ay, no vamos a enterar de todo lo que hace en la cámara. No, también que cuente su verdad, como dice la Julia, si ella quiere, pero después no reclame. Porque ella es la primera que salta después cuando la critican. De hecho, reclamar lo que quiera. Que tiene que reclamar si quiere reclamar después y da lo mismo. O sea, acá, en el fondo yo estoy con José Miguel. Acá lo que entretenido y que llama la atención es que exactamente de picada sea tan ordinaria para llegar a decir que se tuvo que ir a hacer exámenes. Porque el marido le pone tanto el gorro que no sabe que se le puede pegar. Eso es lo que estoy diciendo. Sí, por favor, a mí me haría vergüenza tener que decir que me tengo que ir a hacer exámenes. Porque mi marido me pone tanto el gorro que no sé qué es lo que tiene. Eso guarda. De ra que ordinaria. No, no, para todo esto, a mí me llamó la atención que ella echaba la culpa a Jorge. Jamás echó la culpa a Ángel. La libera de culpa, ¿verdad? La libera totalmente. Admiro en esa la Daniela, bien de mujercita. Sí, bueno, porque la que está casado ahí es él. Él, pues, es el que está casado con ella. Los problemas en la pareja son de dos, por favor. Si el otro se anda haciendo el lindo y anda poniendo el gorro, preguntemos por qué también, pues. Es verdad también. Ahora, lo cierto es que ella también se arrepiente de lo que escribió en contra de su suegra a través de Facebook y toma una, de alguna manera, una actitud un poco más conciliadora con la familia Valdivia. Otra ordinaria, pero cuando ella asegura, se sintió traicionada, uno a veces se deja llevar por sentimientos que no son los positivos, Ricardo.